Acá la pelota viene por la derecha, la va sacando Max, va recuperando Rolón, viene para Telechea, Telechea domina la pelota, jugando para Rolón en el costado y guía a la mitad de la cancha. El partido está 0-0, 3 minutos, transmite oriental para todo el país. Pelota que viene para Petric, entrega por el medio para Araujo, juega por abajo para Telechea, para Araujo. Va trepando la cancha para Petric, arriba la pida Rande, arriba la pida el argentino, viene para Araujo, toca para Bely, le atiene Wander. Va tirando para arriba, rebota la pelota, recupera Telechea para Araujo, otra vez el número 5. Va levantando la cabeza, se arriba Rande, prefiere cruzar para Rolón, va por el costado izquierdo, engancha hacia el medio, va para la derecha, tocó para Rande, jugó para Araujo. Petric por la derecha, viene para el 19, trepa la cancha, se frenó, enganchó, tocó atrás para Araujo, en el área el argentino. Pelota para Rande, en el área el argentino, al arco Rande rebota. Pelota para Rande, dejó a hacer Diego Rande, buscó el arco, ahí está el principal premio para el número 24, que se animó a rematar de afuera, que se animó a rematar de larga distancia, desde el costado derecho, en el callejón del número 8, enganchó para su pierna Abil, enganchó para la zurda, le dio violenta la pelota, rebota en un hombre de cerro largo, descolocó al arquero Silva, que iba contra el palo izquierdo. La pelota se le metió entre el medio del arco y el palo derecho, a los 4 minutos del primer tiempo, pasa a ganar Wander, que trepa en el calazura, que sube el anual. Wander, 1, cerro largo, 0, Diego Rande. Está bien, era un poco más Wander, era el que proyectaba al equipo en función de lo que sucede en el terreno hacia el arco, defendido por Silva. En esta pelota, Hernández no esperó, aprovechó para ejecutar, ahí se lo presó Rande. Pará, que Badillorio, cabeza, hace el palo, rebote, corre, bueno, qué partido, Foliotti. Qué lindo partido, sale como hemos pensado, golazo de Hernández, rebote en el medio, descolocó al arquero, va furioso, ahora se lo va a dar con frente. Ávita, pasemos la vida más fácil. ¿Qué pasa con el arquero Silva, Iván? Sabes que hay una discusión, es entre Cayetano Seguro y un futbolista de Montevideo Wander, desde donde yo estoy no se puede ver. Bueno, acá se viene para sacar la pelota Ferreira, Ferreira tirando arriba, va a cerrar el colombiano. La tiene Aguirre, el de Barranquilla, va jugando atrás para el arquero de Arraba Arena, gana Wander por 1-0. 43 minutos por Oriental, estamos con el fútbol uruguayo, un décima fecha del torneo a clausura. Rolón jugando por el medio, la pasó mal, la robó Martínez, la tiene Martínez por la derecha, se paró en el callejón del número 8 para Torbino. Torbino el 13, la tiene, tiró para Beltrán con Enrique, va por el costado derecho el argentino, la tiene Enrique otra vez para Torbino. En el área está Beltrán, en el área está pidiendo Max, ahí viene para Max, domina por la derecha, sale del área ahora para jugar otra vez a Torbino. La tiene el 13, cerradito Wander espera, gana por 1-0 en su casa, está trepando en el clausura, está subiendo en la tabla anual. La pelota viene para Cayetano, Cayetano toca para el costado izquierdo, viene para Ferreira. En el área Dillorio, viene el centro, viene arriba, van sacando de cabeza, pelota a la derecha, otro centro. Dillorio para el medio, la buscan, está Max, tiró, rebotó, viene el gol. Gol, 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 del cerro largo Max, del cerro largo el argentino, el argentino Augusto Max apareció de cabeza y después del rebote se llevó la pelota por delante del par izquierdo. Hace rato que buscaba, cerró largo el gol del empate, vino del centro, pelota arriba desde la derecha. Saltó el argentino Dillorio de cabeza en el costado izquierdo, la metió al otro lado. De cabeza la jugaron para el medio y entró el más chiquitito. El argentino Augusto Max, el argentino Augusto Max, de cabeza después del rebote se la llevó por delante. No sé si fue con el pecho, con el mulo, pero la puso contra el par izquierdo a los 45 minutos del primer tiempo. Empata la rachanza, cerro largo uno, Wander Juno, el argentino Max. Lo habíamos dicho ya con Bruno antes de todo esto, que merecía el empate cerro largo. Wander se había sido incisivo y profundo. La definición que nos llegó, el arquero de Arrabarrera que se quedó con algún disparo, como aquel del futbolista Otormín, de pelota quieta al paro derecho. Era más el equipo de cerro largo, más profundo. Wander se arresguaba y alguna cosa de Rivero en contragolpe. Y le dije más temprano, dos jugadas tuvo Rivero, mal parado cerro largo y no la definió bien. Tal vez pudo ser otra situación sin su mirada. Pero entramos en el camino del supuesto. Acá un golazo, fue con todos a largo arriba. Lo bombardeó de todos lados, le tiró de todos lados. Y si la televisión lo muestra, no, para mí hasta una mano hubo en el camino. Una mano que desvía la pelota de un juego de Wander cuando viene Max a definir. Uno a uno, las cosas en su lugar. Qué lindo partido que estamos viendo. Los dos luchan por subir en tabla. Hábitam, hacemos la vida más fácil. Coñina 12, va a crecer. La ropa a Oneto, Oneto, tira la pelota para el costado izquierdo, para Servín, arranca Servín. ¿Qué va a hacer? Va enganchando para adentro, tiro para afuera, para Oneto, va Oneto, al medio de Yorio. ¡Tiro! ¡Gol! El de Cerro Largo de Yorio, de Cerro Largo, el argentino. El argentino de Yorio apareció en el primer palo, en un contragolpe espectacular. Por el costado izquierdo le hizo muy bien a Termín. El cerebro de la jugada por la izquierda, tocó la pelota para Oneto, llegó al final de la cancha. Metió el centro por abajo, rostrero. Y apareció el marplatense, Lucas de Yorio, para anticipar, para ganar. En el primer palo fue más rápido que todos. Cachet dio la pelota abajo contra el palo derecho. Y a los ocho minutos del segundo tiempo lo da vuelta, Cerro Largo que perdía por uno a cero. Lo gana ahora en el viernes, Cerro Largo 2. Wander y uno, el argentino, Lucas de Yorio. De tú a tú, qué jugada se mandó, Tormín robó la pelota ante la salida de Wander que fue imprecisa. Metió la pelota rápido para Oneto que vio venir la pelota al medio de Yorio. Contra la barca del colombiano abajo, la metió el segundo palo. ¡Qué golazo! Para este Cerro Largo que da vuelta el resultado del partido. Perdía a los cuatro minutos, estamos en los ocho de la complementaria y gana dos a uno. Que dio vuelta el partido Wander, que parece no encontrar la reacción. Tiene alguna variante del equipo de Carrello. Un equipo de Cerro Largo duro, un equipo de Cerro Largo contestador, un equipo de Cerro Largo que tiene cosas más que interesantes y que está peleando posiciones de privilegio. ¡Amistad, hacemos la vida más fácil! Con y la noche, para crecer.